No lo haces, no lo haces ¡Se la salgan! Tal vez, no te vayas ¡Los escuchan! De la noche, no te vayas De la noche, no te vayas ¡ mesma compra! ¡Los escuchan! ¡Suscríbete! ¡Los escuchan! ¡Los escuchan! ¡Gracias! 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 ¡No me confía! ¡Por favor! Hola, bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas qué va O tal vez no hayas olvidado Que yo no soy tan mal Que esa desprenderá Saigamos bienes Y abriremos bienes Igual y de todo Tú eres mal, tu boca Y déjate creer Soy como una cosa Igual y de ti Igual y de ti Que te necesito Igual y de abrazo Nunca, de nunca Ya puedes amanecer Todivas, sudas Igual y de allá Yo diré que No sea en la iglesia No sea el hino Igual en la edad Que no te desvete, pero no te desvete Nuevo, tu frente, tu adivierta y volvete a mirar Próximo viene No te desvete, no te desvete Igual de hablar, con mucha derrura, mi amor desaparece No digas tus dudas, igual de verdad Pero dime que, no te desvete Igual de verdad, mi amor quieres ver Próximo viene No te desvete, no te desvete 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 No te desvete, no te desvete